Así, así como tú me quieres, solo también me quieres, igual. Chachitas nos dan gran posa, el amor no es de aterriz. Así como tú me quieres, solo también me quieres, igual. El riso en la baila contenta, de bonita, se puede. Comiendo tu cintura, saliendo bien, lo está bien, lo está bien, lo está bien. El riso en la baila contenta, de bonita, se puede. Moviendo sus caderas, moviendo ayer. ¡Gracias!